La jugadora Gloriana Villalobos, uno de los nuevos refuerzos de Zapriza Femenino, aseguró que sí existe presión para que el equipo obtenga un nuevo título y que para lograrlo volvió al cuadro morado del que había formado parte. El club tibaseño no gana un campeonato femenino desde el 2018. Es una gran presión y creo que es el punto de este proyecto, que Zapriza tomó la decisión de refuerzar Chiquiu para quedar campeón. Yo creo que no hay otro mensaje. Después de los torneos siempre hubo un interés por parte de Zapriza, yo también siempre hubo un interés por mí. Siempre creo que fue todo muy honesto, todo muy sincero, a la hora de decirles como sí, me encantaría, creo que ahora no es el momento. Y hasta que acabó ese torneo y creo que llegó el momento para tomar la decisión, creo que era un momento mío tanto deportivo como personal para buscar nuevos rumbos. Y bueno, creo que uno siempre intenta volver donde una vez fue feliz. Las también exheredianas Mariana Benavides y Mariela Campos reforzaron el mediocampo morado para el torneo de apertura que arrancará el próximo 29 de enero. Además, Luis Herrera asumirá la dirección técnica de las zapisistas tras la salida de José Rodríguez. Contento, contento, ilusionado. Es una nueva etapa, una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Y bueno, el fútbol femenino está teniendo un crecimiento tremendo. Entonces, contento. Viene el mundial también. Hay mucha ilusión de las muchachas para poder participar. Zapisa Femenino no contará para el torneo con importantes jugadoras como Christel Sandí y Daniela Cruz, que partieron al fútbol mexicano.